Bueno familia, una cosita, ¿vale? Ahora va a cantar Carlito una cosa que le he pedido yo, ¿vale? Porque la subió al Facebook un día, dentro de cuarentena y me encantó, una cosa que me parece que no me quiero por así algo que tiene un soniquete especial. Y ya va a cantar para ustedes dos finales de Bokurri, ¿vale? De Chirota, haciendo el día antiguo de los 80 y va a cantar las ruas pinti que viene el coco, ¿vale? Así que nada, esto es a todos los que llegan ustedes. Ojalá que el destino se nos muestre simpático, agradable Pues sentimos la quema y deseamos vivir Estas brujas, señores, no somos tan malvadas Nuestra magia no es negra y nos aman los niños No obstante a la llama, estamos condenadas Domingo de Piñata, Domingo de la Quema Final de carnaval, nos llena el garabía El dios Momo nos pida desde su reino inmenso Y nosotras en la llama, ya medio consumida Que nos quema, que nos quema, que nos quema, que nos quema Domingo de Piñata, Domingo de la Quema Que tiene el coco, solo es un título ¡Ale! 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 ¡Ale!